Bueno, yo no sabía, Mari, que las luces que hay acá, o incluso la luz de tu computadora, te puede generar problemas en la piel. No tenía idea. Tú sí sabías, yo no. Claro, sí, sí. El doctor Iván Medrano está aquí para hablarnos de esos temas que a veces pasan desapercibidos y también sobre estas famosas manchas en la piel que son conocidas como melasmas, cómo diferenciarlas de un melanoma, por ejemplo. Y que podrían terminar en un cáncer, doctor. ¿Así es el tema? Primero con las lucecitas estas, por favor. Sí. Bueno, a Dios reene, gracias por la invitación. Estábamos acá justo en el set viendo que hay un montón de luces. Sí. Y actualmente la gente está trabajando virtual y hay una luz que se llama radiación de luz azul que también mancha, envejece y maltrata la piel. ¿Y puede generar cáncer también? Muy difícil, pero podría pasar. Ok. Básicamente, sentando al tema que es el melasma. Claro. O sea, hay una confusión. Eso sí lo puede generar. Sí, o algunas manchas que pueden ser cáncer de piel. No es lo mismo. Pero sin embargo, ¿qué es un melasma? Es una mancha que en forma de paño de color marrón que se extiende en el rostro, que es la zona más común. En cambio, un cáncer de piel, la relación que podría hacer es que es una manchita o un lunar que va creciendo rápidamente o se forma una herida que no cicatriza. Pero no es lo mismo. ¿Podemos ver la foto del melasma? Sí, claro. Ahí está. Y una pregunta, ¿quiénes son los principales afectados con ese tipo de patología? Más las mujeres que los hombres en cuanto al melasma. Y tiene muchos factores desencadenantes. ¿Esto es el melasma, doctor? Perdón. Sí. Esa es la característica. Forma un marrón en forma de un mapa que se va extendiendo y se va haciendo más intenso conforme no nos cuidamos o hacemos prevención de ella. Mira, ahí tenemos justamente en la pantalla. Ahora, la foto de la derecha es luego que ya le has hecho un procedimiento a la paciente y desaparece. Sí, bueno, son tratamientos actualmente que se pueden hacer incluso en verano, porque entonces la gente tenía miedo que en el verano no se podía tratar estos problemas. El melasma es una condición que tiene que ver mucho, por ejemplo, acá en el Perú, por la radiación. Tiene que ver también con factores hormonales, por eso las mujeres embarazadas tienen más tendencia a mancharse. Puede haber algunas enfermedades como el hipotiroidismo, algunas medicinas como los corticoides, penicilinas, que en exceso pueden desencadenar o ser un factor predisponente para mancharse la piel. Y hay diferentes tipos de melasma, entiéndose, ¿no? Así es. Hay melasmas, por ejemplo, que son actualmente pura pigmentación que lo produce el melanocito. Otros que tienen una orientación de tipo vascular. Por ejemplo, los pacientes que tienen mucha vascularización tienen tendencia a ser melasma. Y la mayoría de pacientes tienen esos componentes. Entonces, hay a veces que los pacientes cuando vienen al consultorio, todos piden láser. Entonces, hay que decirle a los pacientes que no solo el láser es la solución o no solo es ideal. Acá tenemos, por ejemplo, unos que son más superficiales. El anterior. El anterior, ¿no? El anterior, sí. El anterior, ¿no? Y que tienen ambos componentes. Ya. Entonces, eso hay que ir al dermatólogo para definir qué tipo de mancha o pigmentación tenemos para ver qué tipo de tratamiento es el que requerimos. Ahora, consulta ya. Cuando las mujeres nos depilamos, ¿no? Así que el tipo de voz, así con este tipo, con unas ceras o también con los hilos, esta parte se mancha bastante. ¿Eso sume las manos? No. Eso se llama pigmentación postinflamatoria, que es muy común. Ya. Entonces, sí, lo que les sugeriría a las pacientes, porque vienen muchos casos así, es que procuren hacerse una depilación con algo que no irrite. Por ejemplo, el láser es una buena indicación ahí para depilarse, porque va a haber menos riesgo de pigmentación siempre y cuando se prepare la piel. ¿Cuál sería una recomendación a los pacientes? Pues les diría, tienen que usar un buen protector solar. Por ejemplo, aparentemente ya se está yendo el sol, estamos nublados. Sin embargo, la radiación, según el señal, la radiación no tiene nada que ver con lo nublado. Ayer vi una radiación de 10, que es alta. Por ende, hay que usar el protector solar todos los días con un factor de 50 más asociado a un despigmentante o también a la vitamina C, que es un antioxidante. Ahora, Iván, respecto al tema del melasma, entonces, el láser fotona, ¿qué es lo que hace con el melasma? Esos son los casos que hemos visto del antes y después, que los vamos a pasar en un ratito, me parece. Sí, bueno, el láser fotona es una buena alternativa. En general, el láser Q-Switch es el ideal para sacar una pigmentación. Pero yo no les mando de frente el láser. Hay que analizar al paciente a ver si tiene tendencia a la pigmentación, si está usando una rutina adecuada, porque si no, no es candidato. Bueno, los pacientes latinos o las pieles como las nuestras, son tendencia a pigmentarse más y si le hacemos un procedimiento láser, se puede manchar más. Pero es que la gente quiere Botox, láser de frente, ¿no? No, la gente quiere resultados, pero acá se ve un resultado clarísimo. Hay que recomendarle a los pacientes que tienen que tener un poco de paciencia. El melasma es una enfermedad crónica. Por eso se llaman pacientes. Así es, con paciencia. Ahora, pero Iván, ¿luego de cuántas veces sesiones se llega a un resultado como este? ¿Cuánto tiempo tarda? Mira, depende de la profundidad, el tipo de mancha y si el paciente viene cuidándose. Es por eso que es ideal decirle la verdad al paciente, porque piensa que con una sesión de láser ya están. No es así. No es magia. Es una combinación de tratamientos y hay que identificar el tipo de piel y de acuerdo a eso se le programa un tratamiento. Ya, pero para tratar de evitar llegar a este momento que ya tienen las manchas, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir? Protector solar, todos los días, verano o invierno. Dos, un antioxidante. ¿Ustedes usan protector solar? Yo sí uso, pero él no usa. Le digo, ves, yo sí uso siempre. Me está llamando la atención porque yo uso protector solar todos los días, pero no para ir a trabajar, ahora voy a empezar a usar. No, para la playa. Para la playa sí, claro. Tiene que ser medicado. Para hacer deporte, sí, pero no sabía. Pero acá también yo sí me pongo. Las luces, los que trabajan virtualmente. Claro, en sus casas. Están más de seis a ocho horas a veces en la pantalla. La radiación de luz azul que emite la pantalla también puede manchar al paciente. ¿Ves? Todos los días. ¿Y acá no tiene nada que ver que tengas la piel un poco más morocha, más oscurita? No. Las pieles más oscuras tienen tendencia a ser más melasma. ¿Ah, sí? Ah. Mira tú. ¿Por qué? El melanocito, que es la célula que produce pigmentación, pues trabaja más y es una piel más sensible. Unos piensan que es al revés. Ah. La piel blanca se mancha más que las oscuras, pero no. Pero mire, bueno, importante información, Iván, que nos traes. Las manchas tienen solución. Algunas veces se como que se bajonea un poquito cuando ve estas manchas en el rostro, pero existe la solución. Pero que no se bajoneen porque pueden ir donde el doctor Medrano. La recomendación que les diría, usen una rutina adecuada, no se automediquen, no vayan a la farmacia a pedir cremas, no usen cremas por su cuenta, porque ya los pacientes vienen más complicados y se puede tratar más rápido desde un inicio. Protector solar, antioxidante, un hidratante y un despigmentante.